Hola chicos de YouTube, espero que estén de lo mejor. Bueno, aquí estamos en Minecraft, en el servidor de QVCraft. Hace rato, hace un momento, estaba grabando unas partidas, pero resulta que los videos no tenían audio. Y ustedes dirán, ¿por qué no tiene audio HOTS? Y pues yo se lo respondo y es porque hace unos días grabé algunos videos con Joaquín, que de hecho al final los eliminé porque sin voces no iba a ser lo mismo. Y bueno, en este momento estamos aquí en QVCraft porque quiero jugar Skywars. Y bueno, ya sin tanta tontería mía, a darle. Bueno chicos, ya estamos en la partida. Y toco un mapa claro. Se me olvidó poner mi kit, creo. Sí, se me olvidó, chale. Y a ver, esto aquí. Uy, ya tengo lag, chale. A ver si eso no me sigue afectando, porque me gustaría tener partidas decentes. Este, pienso nada más grabar 3. Para no llenar mi memoria mucho. Y ese se cayó porque tuvo miedo. Me vio y dijo, ah, caray, es un pro. Vámonos, el lag. Ok. Maté a uno con la mirada y al otro lo maté. Con un golpe, ok. Se puso nervioso tipo yo. Y a ver, mejor me paso por acá. Este. No sé si debería de venir para acá porque luego me van a terminar matando. Pero bueno. Vámonos, vámonos. Me robaron aquí. Ya valió, ya valió, ya valió. Bueno, ya estamos en la siguiente. Este. Después de que me quedé viendo qué hacía. Este, ya no hizo nada. Literal, se quedó en una isla. Y al final se cayeron los dos últimos y él ganó. No entiendo mucho eso, pero bueno. Eso fue lo que pasó. Y creo que este es OP, cofre es OP, así que ya tengo miedo. A ver. Figencia 3. Uy, ese ya está. A ver, me voy a venir contra este. A ver. Anda viendo con cara de violador. Vámonos. A ver. Ese va a tener la ventaja de altura, creo. Pero tengo arco. Vámonos, me salvo la segunda que me pegó. Vámonos, me salvo la segunda que me pegó. Vámonos. Rayos. Te abro el cofre, todavía me di ese lujo. Rayos, 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 rayos. Este, esta es la última partida. Quisiera decir eso porque me están matando muy rápido. Este, a lo mejor les voy a poner dos clips al final o al inicio, depende. Este, y... Pero nada más los clips en cómo me matan. Porque es lamentable las formas en las que me matan. Ahora sí que cuando las vean me van a decir pobre cosita fea. Ay, no. Y aquí ya no hay nada, no. Ok. Vamos. Ay, qué puntería tengo. ¿Qué piensas de este tonto? Paso. Paso, dije. No entiendo mucho lo que quiere hacer. Ah, quería hacerse daño por caída también. Entiendo. Se quería hacer daño por caída, el amigo. Este, aquí había uno si no mal recuerdo, así que checaré. Ah, caray. ¿Qué le habrá pasado? Este me viene genial. Y a ver. Y aquí había más bloques. Ya había uno, pero a ver. Por acá. Ah, sí, ya lo vi. Vámonos. Vámonos. Se arrepintió. Oh, más bien, aquí hay algo. Rayos, ¿qué estoy haciendo? A ver, me estoy poniendo nervioso. Este es... Por cierto, por eso me ando quedando que llego, porque me ando quedando más y más nervioso cada vez. Este, esto aquí, esto acá, y esto acá. Bueno, y esto acá. Ando hasta temblando para que vean cómo ando. A ver. Bueno, pues gané. Creo que no era el único que andaba nervioso. Espero les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y compartan. Y bueno, ¿qué puedo decir? Tenía que ganar una. Sí, así es. Este, bueno, y sin más que decir, les digo... A ver, ya no sé qué estoy diciendo. Ahora sí. Sin más que decir, les dejo los clips de las muertes esas tontas que tuve y hasta luego. Espera, ¿hay un hacker? Creo que debería de checar primero los cofres del gato que vino por mí, porque creo que nada más agarró uno. No sé a qué me voy a estar metiendo. Uy. ¿Qué rayas? Me amenazó con una flecha. ¡Gracias! ¡Gracias!